que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. No somos iguales. Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo. Ya ven cuánto queremos los padres a los hijos. No se protege a nadie. Esa es la diferencia, una de tantas. No somos iguales que nuestros adversarios. También recuerdo al presidente Juárez cuando le fueron a decir que un yerno de él había maltratado a un juez. La respuesta fue ¿y qué espera para juzgarlo? Entonces, que se haga la investigación, que se informe, pero yo no recomiendo a nadie, no hay influyentismo para nada. Incluso hace algún tiempo hasta día de conocer un memorándum. A ver si no lo tiene, vamos a repetirlo, porque no está de más. Ya que lo dejé como machote, ¿no? No, es que cada determinado tiempo. ¿Y en dónde salió esta información? ¿No será que fue en el Reforma, en lo universal? ¿Dónde? Fue una investigación de Carlos Loret. Ah, no. Muy objetivo, muy profesional. Finalmente, porque sé que se va de gira, señor presidente, si usted me lo permite. A ver, pero mira, es que esto es… hay que estarlo recordando. Bueno, me dirijo a ustedes, esto fue del 13 de junio del 19, me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados, entre comillas. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante. Ustedes, le digo a los servidores públicos, no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono, nada de nada, sólo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Entonces, está muy claro en este caso y en cualquier otro, se va a informar. Sí, sí, por información que se publicó de transparencia, ¿no? Sí, es importante que usted aclare al respecto. Sí. Señor presidente, finalmente…